éramos muy inocentes para entender esto cuando éramos niños pero hoy que somos adultos vamos a ver y es verdad eso ha vuelto a ver cosas están un poco extrañas entre nosotros que podría estar de extraño dos adolescentes en la misma casa un niño y podría ser extraño que podría ser e como por el wonder woman vaya a la bestia gracias por por esa escena hacía falta y el tamaño será para compensar algún otro complejo burro no entendió con nosotros al inicio creo que pobrecito por wey que asco censurado en latino no vaya cuando estábamos en el auto vaya que habrá sido eso dios no mejor menos mal no 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 tengo una que esta y es una una ya me tomé el trabajo de armar todas las cosas y puse las de la caja que escondes bajo la cana Cosas, sí, claro Oh, los Butowski No, qué triste ¿Eh? Simón, la cabeza calva y aún así sigue siendo muy feo Ups, qué bien A ver, una teoría loca Ajá Mmm, tal vez no Mmm, bórralo, bórralo ¿Se terminó? No, aún no se ha terminado Veamos otro porque es muy poquito Qué rayos Qué asco ¿Qué? ¿Qué? Galán Súper galán Ahí está la otra escuela Acá Se viajaron con incienso, neta El otro ¿Recuerdan el otro repartidor? Ahí está el otro repartidor ¿Saben qué hay que hacer? Empezar a reemplazar esos pollos Chiquitas, alas, a la obra Vamos a poner muchos huevos No, 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 no Gracias, Rojo, por hacer eso Esa no es su boca, o si La boca la tiene arriba A ver, hasta tiene reflejos RTX activo Activaron el RTX ahí Ups ¡Escitante! ¡Cuéntame qué pasó! ¡Esto te va a fascinar! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Su comida favorita? ¡Sándwiches! ¿Su mejor amigo? Probablemente John ¿Color de ojos? Hermoso ¿Cuánto casa? Pero eso no es importante Es amor de verdad Dime dónde estabas Dime dónde estabas Dime dónde está el crimen Al fin estamos solos Figura de cartón De la escultural periodista femenina Xandra Jiménez ¡Mmm! ¡Qué triste! Oye viejo Eso no está bien Nada bien No, no está bien ¿Qué rayos? Pobre fin No Sáquenlo de ahí Maldita grumosa Sí, claro Doblones Un malo suerte No, pobrecito Encima es invisible ¿Sabes? Como si lo pudieran ver Porque hay un buen de... Ese personaje Wendy Wendy Sí, sí Qué horror Claro Por supuesto ¿Qué te vienen los bebés Alien X? Cuando dos constelaciones Se aman mucho Entonces Kevin Solo intento ayudar al niño Recuerda que yo aprendí astrofísica En la calle Astrofísica en la calle Sí, claro Tengo lo que necesitan Es lo que necesitan Ah, recuerdos Qué horror Soy un degenerado Sí, sí Gracias Zgamer Por eso Ups Sí, claro Ah, miren Saludó a Marco Díaz Curioso Curioso Curiosote ¿No? Qué cosas hemos visto El día de hoy Cosas Qué cosas ¿No? Coats .